Y Selmer que esta bien perrona. Saluditos a Selmer. Saluditos a todos. Como que esa mesita se ve medio check. Es, 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 es europea. Es europea. Perrona placa. Jack and Ball. Sipa. Ah si, bueno, hay que comprar otro molde. Me gusta mas con el otro. Con el otro pelito. ¿Este va? Si, a mi también me gusta mas con este. Definitivamente que siempre. ¿Es el no dominado? Este no dominado. Si, es el mas bonito. Este es el mas bonito. Bueno, pues cambioselo entonces. Taperrona. Taperrona. Muy bonito. Más que el gusto como que esta de mar. Si, es la mesita que trae para todos lados. Ten mi amor para que las vengas. Jajaja. Saluditos Mike. Saludos a todos. ¡Salud!